Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día, debido a muchas preguntas que me han hecho los suscriptores, de dónde conseguir las placas de batería, quién las fabrica, de dónde viene, cómo están hechas, bueno, voy a hacer algo que a otros armadores de baterías no les va a gustar, pero voy a explicar cómo conseguir placas de batería. Antiguamente se vendían las placas de batería y había mucha gente que hacía este trabajo, como le expliqué, lo hacía mi papá, y yo aprendí por consiguiente. Yo trabajo en energía solar, energía alternativa, en electrónica, pero esto lo adquirí con el conocimiento un poco teórico que busqué yo en mi época y un poco por experiencia al vivirlo mientras yo crecía. Le voy a explicar cómo hacer una batería sin comprar placas. Eso sería lo que el santo grial de los tantos que me preguntaron cómo se hace una batería, de dónde sacamos las placas y todo eso. En realidad es una batería que se hace sacándole placas viejas a otras baterías. Con dos o tres baterías vamos a armar una. En realidad las baterías tienen un costo en desecho porque la funden y esa fundición después derrite en el plomo, como estamos viendo nosotros acá. Ya les voy a mostrar cómo derrito un poquito de plomo y vuelven a construir todo nuevo. Pero nosotros vamos a hacer una cosa, vamos a desarmar una batería, vamos a recuperar las placas que están sanas y les voy a explicar cómo hacer para volverlas a rearmar, si tienen que ver los videos anteriores, porque esto va a ser simplemente cómo conseguir las placas, cómo hacer para que ustedes puedan obtener esta placa de batería para poder armar otras baterías. Este es un grupo de placas negativas. También les explico algo que preguntaban, la superficie de esta placa era los amperes. Mientras más cantidad de placa tenga, mayor amperaje va a ser la batería de 70, 80, 100, 200, 300 y los amperes que sean. Van poniendo placas en paralelo en cada vaso, o sea, en cada subdivisión de esta. Supongamos que esta es de 70 amperes porque tiene 10 placas, por ejemplo, de 7 amperes, son 70 amperes por vaso. Esta tiene 9 placas, creo. Bueno, por eso son de 55, 60, depende. Bueno, eso no es lo importante. Lo importante es cómo fabricar una. Yo les voy a enseñar algo, cómo hacer una batería gratis y comprar placas. En realidad, lo primero que hay que hacer es conseguir una batería o dos como esta. Esta batería está hasta buen uso, pero dejó de funcionar. ¿Qué hay que hacer? Con una sierra como esta y una amoladora, con mucho cuidado, porque esto no es juguete, todas estas cosas son peligrosas, hay que tener cuidado. Se corta justo acá, lo más derecho posible, todo tiene que cortar, introduciendo la sierra al máximo, ahí. Y después, dando la vuelta y cortando del otro lado. Cuando hagamos ese corte, la batería va a tener ácido, entonces, apenas hagamos el primer corte, el primer corte acá, con mucho cuidado, la volcamos en esta forma para sacarle el ácido sobre un recipiente bastante grande como este. En una palabra, tenemos que volcar esta batería en un recipiente como este. Yo en este momento quiero mostrar todo dentro del rango de la cámara que me está costando. Un recipiente como este, supongamos que ya le hicimos el corte acá, hacemos así y le volcamos absolutamente todo el ácido. Ha sido que después lo vamos a volver a usar, porque no se consigue ni el ácido, ni las placas, ni los separadores, porque la fábrica ha hecho un bloqueo para tener la posibilidad de vender baterías armadas. Bueno, sigamos con el tema. Voy a aclararle algo también que es importante, que es por qué usamos guantes. En realidad, mi papá vivió hasta los 85 años haciendo batería y hacía todos los días batería. Era su profesión, porque estamos hablando de la toxicidad del plomo. En realidad, el plomo se introduce a través de la piel. Si usted usa guantes de goma, vienen guantes especiales para trabajar en esto con ácido y no hay posibilidad de que uno se le introduzca el plomo. El plomo es un metal pesado y en la sangre hay un porcentaje muy pequeño. Entonces, cuando aumenta ese porcentaje es muy difícil de sacarlo de la sangre. Generalmente, en las fábricas antiguas de batería o en los lugares donde hay baños electroquímicos, donde se trabaja con mucho ácido, por ejemplo, el cromado, el galvanizado, le dan leche a los empleados. Parece que esa leche es alcalina, porque el problema es que estamos trabajando con ácido y plomo. El tema del plomo se mete a través de la piel. Usando guantes no pasa nada, no está en el ambiente. Hay que hacerlo todo esto en un lugar airado, exterior, en el exterior como estamos nosotros acá y con cuidado no va a pasar nada. No tenemos que tener tanto temor. Lo que pasa es que esto es un video y yo tengo que explicárselo con todas las posibilidades, lo malo y lo bueno, porque algunos dentro de las preguntas habían generado una ola de temor muy grande con respecto a este y yo le digo que sí, que se cuiden, pero se puede trabajar. Hay muchos trabajos, por ejemplo, un carpintero se le mete el acercín en los pulmones y también es tóxico. Bueno, esto es un trabajo usando guantes y evitando el ácido, la evaporación del ácido que uno la absorba, porque a veces, no a veces, casi siempre el ácido ataca los pulmones, va deteriorando los pulmones, pero si usted no lo hace hervir el ácido, no pasa nada. Por ejemplo, si esto fuera ácido, no pasa absolutamente nada, a menos que yo meta la mano o me lo tome. Es dulce. Yo me acuerdo que había en una época algunas mascotas que teníamos en mi casa y tomaban ácido. claro, al cabo de unos 6-7 meses no era intactáneo, pero se morían, se morían. Le daba como un ataque de epilepsia, no sé si le atacaba al cerebro o qué. También los veía morder las placas viejas, las mordían porque es dulce. Bueno, no nos sigamos asustando y sigamos con el tema de la batería. Una vez que cortemos la batería con una sierra como esta, con mucho cuidado, me van a quedar estos dos bornes soldados. Acá no los tengo porque con un soplete, con un soplete como este que se me cayó, pero bueno, total. Con un soplete como este. ¿No es cierto? Después que lo corté con un soplete como este, introduzco ahí y voy goteando todo el ácido, perdón, el plomo. Hago así y me va a quedar la tapa con los agujeros expuestos como están estas. Con un aureolita de plomo fundida en el mismo plástico. Esta tapa ha sido cortada de esa forma. un poco más desprolija que lo que debería pero con la idea de hacer el vídeo la hemos cortado en forma rápida y un poco violenta. Muchas veces la golpean de acá y se despega sola. La van golpeando de ahí hasta que se despega. Son dos formas de hacerla. Cuando se despega queda el canal abierto y ustedes pueden echar el kitran y cuando la prensan de nuevo la caja queda herméticamente cerrada. Bueno, vamos a esta batería esta batería supongamos que yo la corté saco esta tapa y me voy a encontrar con esto adentro seis divisiones y es de 12 volt y depende de las amperes la cantidad de placa que va a tener en cada edición. ustedes la pueden ver en el vídeo anterior como la soldé y como se hizo. Bueno, sacamos unos cortamos los puentes con una tijera como sea y sacamos los vasos. Cuando los saquemos nos vamos a encontrar con unas placas más color plomo como estas soldadas. y vamos a encontrarlo con el grupo de placas positivas que es esta totalmente destruida porque en realidad la que se destruye es la placa positiva. acá les estoy mostrando cómo se quebra. Esto tiene una estructura metálica de plomo sí, es una reja de plomo acá se notan los extremos de la reja de plomo y después van empastadas con el óxido de plomo que es este rojo. Bueno, en realidad cuando ustedes arman la batería se va a encontrar con la placa negativa intacta y la positiva totalmente destruida. Miren, yo acá les voy a mostrar una caja no sé si se ve en el fondo la borra que hay esa borra esto esta borra que usted ve eso es la placa positiva totalmente destruida que se juntan por debajo y se ponen en cortocircuito deja de funcionar por eso esto es placa positiva pero la negativa como es plomo las dos son plomo pero en la reacción química la placa negativa se transforma en plomo en plomo metálico y la otra en óxido de plomo que termina el óxido es no metal es una especie de polvo digamos entonces se termina comiendo la rejilla que la soporta y la batería deja de funcionar la vida útil de una batería depende de justamente el deterioro que tiene la placa positiva si ustedes ven esto tiene unos pequeños hilos que son de plomo y a veces usted desarma la batería y se va a encontrar con esto que se le va a desgranar un grupo se desgrana y el otro no y entre grupo y grupo están los famosos separadores que hay que lavarlos también porque lo vamos a utilizar este separador lo vamos a utilizar ensobrando de nuevo a la placa que quiere decir que vamos a utilizar el ácido que sacamos la placa negativa que sacamos y el separador que sacamos bueno ahora viene el resto de la proyección como vamos a regenerar la placa estas son placas negativas primero se carga bien la batería que vamos a desarmar para que no tenga la menor cantidad de sulfato en la placa la placa tiene que estar no dura sino poco blanda si está muy dura es porque está sulfatada por ejemplo en este caso hay una parte de sulfato arriba se le pasa una pequeña lejita para sacarlo al sulfato cuando las baterías la quieren recuperar cuando quieren recuperar las baterías y le echan anti sulfatante que en este caso es bicarbonato está bien porque le saca el sulfato pero si la placa ya se desgranó como en este caso no hay sulfato que la saque por más que saquemos el sulfato ya no tiene conexión mecánica ni eléctrica la placa positiva porque se desgranó totalmente entonces cuando uno quiere recuperar una batería con bicarbonato tiene que haber sido una batería que se ha descargado y ha estado mucho tiempo descargada sin uso y se ha sulfatado usted le echa bicarbonato le saca el óxido y después la carga sucesivamente y muchas veces reacciona por eso dice recupero la batería pero en realidad no ha recuperado ninguna batería es una batería que ha estado endurecida nosotros ahora vamos a recuperar una batería cambiándole la placa positiva pero que pasa no conseguimos placa positiva porque los fabricantes de placa no venden placas a la gente para que le compren la batería yo en el otro caso que en los otros videos que tienen que verlo porque es la continuación de todo esto armé con placas nuevas y ha sido nuevo ¿por qué? porque conseguí un fabricante que me vendió unas baterías unas placas perdón unas placas como una gauchada pero es difícil de conseguir ni puedo recomendar a nadie pero el secreto que le voy a dar yo ahora es cómo recuperar vamos a hacer una batería con placas negativas puras negativas y negativas se pone una con otra intercambiada estas dos espigas ya estaban soldadas porque las saqué de una batería armada generalmente lleva una placa menos de las positivas y una más de las negativas una vez que haga esto las dos placas son negativas le ponemos entre medio los separadores aislando la positiva la que va a ser positiva de las dos caras ya le dije el separador es recuperado la placa es recuperada como las recuperé cargo bien la batería la desarmo con la sierta saco la tapa después le saco los bornes a la tapa va a quedar así con los agujeros estos la tapa lavo la caja porque acá en el fondo hay mucha placa positiva destruida hay que lavarla bien armo con las negativas todas negativas y las armo con sus separadores como hice yo en el video anterior quedaría como este caso hay que tener en cuenta que la placa ya tiene dentro de su estructura sulfato entonces hay que usar ácido el mismo que sacamos con un poco de agua destilada no más ¿por qué? porque si le echamos ácido nuevo se va a sumar el sulfato que ya tiene la placa usada más el ácido nuevo y se va a pasar de densidad y la batería en amén de no funcionar bien se la va a comer muy rápido el exceso de ácido a la placa seguimos con el con el artifugio acá usamos placas negativas directamente que se sacan de baterías viejas que no se destruyen hay que buscar que la placa sea la mejor posible la placa una vez que usted la desarma de la batería la tiene que meter en agua y lavarlas muy bien así así como hago yo meterlas en agua si es posible agua cociente una canilla que la esté lavando para sacarle todo el ácido o el sulfato que tenga después que hizo este trabajo las deja secar al sol cuenta la cantidad de placa que tiene una, dos, tres, cuatro necesita tres negativas tres positivas que van en medio en realidad vamos a usar la misma negativa como positiva si usted quiere armarla se utilizan estas parrillas donde vamos a poner las placas recuperadas a ver si tengo algunas placas recuperadas recién tenía acá estas estas son placas de batería vieja si ahí ven hay un agujerito ahí se ve la estructura interna del plomo que es como una reja donde ha sido empastada la placa en ese lugar se ha perdido el material de empaste en la positiva este material se cae todo esto es plomo entonces no está dura esta placa está buena para recuperarla si tuviéramos una placa más sulfatada sería otro color y es más difícil de recuperarla bueno vamos este separador también está roto no serviría hay que buscar los separadores limpios se ponen en una cejilla como esta así y luego la cantidad de placa que sea necesaria y luego con una espiga yo acá estuve en el fuego he estado derritiendo estos pedacitos lo he ido metiendo ahí y he estado derritiendo ahí está un poco con escoria sucio pero ustedes ven el plomo derretido lo he estado derritiendo con ese calentador en este momento vamos a hacer una espiga que es un moldecito ustedes ven los otros videos pero este como hacer la espiga esperamos que se enfríe ahí se enfría se cambia el color cuando se fría abajo tiene un pequeño pendorcho aprieta y al golpearlo sale como no lo podía sacar busqué una pinza tuve que cortar el video por un segundo ahí tenemos la espiga se hacen dos espigas una que es la positiva esta y esta que en este caso está acá se pone en este lugar con la cantidad de placa que haga falta depende de la capacidad de la batería y se suelda con una barrita como le mostré en el video anterior todo esto se funde de nuevo y lo soldamos acá esto se funde como fundí la espiga en un hierroángulo simplemente como este este es un hierroángulo que yo le echo el plomo caliente acá y me sale la barrita no sé si hay algo de temperatura acá voy a hacer una pequeña barrita porque tengo un poquito de todavía tengo un poquito vamos una barrita chiquita bueno en esa forma se hace una barra larga ya con eso usted suelda acá suelda acá con el soplete y le va a quedar armada el elemento que es esto como les dije vamos a armar el elemento con todas negativas y como las vamos a polarizar polarizar significa transformar la negativa en positivo como la vamos a transformar primero le vamos a echar el mismo ácido que sacamos que es un ácido ya va a estar diluido tenemos que trabajar con ácido a 1150 el ácido de la batería nueva es 1250 quiere decir que es una proporción menor de ácido y más de agua destilada ¿por qué? porque ya la placa es usada y tiene en su interior ácido sulfúrico ¿cómo se mide? se compra el densímetro que lo venden en cualquier casa de productos químicos se venden el densímetro no es como la placa que cuesta más el densímetro se consigue es un tubito flotante como en el video anterior fíjense y ustedes miden la densidad si no la quieren medir use el ácido viejo y le eche agua destilada solamente hay que tener cuidado con algunas baterías que usted desarme que son usadas que el que la vendió le echaba agua común para tener más kilos y pesos en los desarmaderos para cobrar más entonces asegúrese que tenga ácido no haya sido truchada con agua la batería vieja como este caso es una batería que yo conozco es la batería que le saque al auto yo sé que el ácido está en buenas condiciones puede haber mucho dentro de la placa pero como voy a usar la misma placa voy a usar el mismo ácido y si falta le voy a echar agua destilada voy a poner todas las placas negativas como expliqué acá como esta que está desarmada luego muchos me preguntaron cómo se suelda ahora viene uno de los inconvenientes que tiene esto inicialmente es unir esta tapa unirla nuevamente a la caja esto está roto que hay que hacer dejarla bien plana esto y dejarla bien plano a la caja una vez que armemos va a quedar como esta la caja entonces hay que hacer una plancha de hierro que cubra todo qué sé yo de 30 centímetros por 40 con dos agujeros se calienta la plancha se pone sobre la batería y va a desistir todas estas uniones de plástico las va a dejar pastosas desistidas y otra plancha se pone en esta tapa cuando las dos planchas calientes han fundido los dos uniones que tienen acá tanto la tapa como los vasos sacan las planchas y la ponen rápidamente en esta posición en este momento esta tapa no la limpie habría que limpiar los agujeros con una mecha común y usted la presiona y como están las dos superficies blandas fusionadas por la temperatura se va a pegar se le echa el ácido usado y se carga ahí viene la polarización hemos puesto dos placas negativas las dos son óxido de plomo y necesitamos una que tenga peroxido de plomo o sea que es el plomo tiene doble valencia dos y cuatro con la primer valencia hace óxido y con la segunda hace otro óxido pero distinto que sería el peroxido de plomo en este caso como lo vamos a regenerar cargando la batería la cargamos a tres o cuatro amperes durante 48 horas va a empezar a hervir como si fuera una celda de hidrógeno va a alargar mucho hidrógeno y va a haber que echarle agua porque lo único que se pierde es el agua cada vez que empieza a hervir una batería lo que pierde es agua carga y descarga carga y descarga y así sucesivamente se llama formarla la placa vamos a formar si usted después lo desarma va a tener la placa que era de plomo va a estar roja parecida a ese material que yo le mostré a este se forma con cargas y descargas durante 48 horas va a gasificar bastante y usted va a ir echándole agua para mantener el nivel de esa forma muchas veces hacíamos baterías así hace muchos años y se las ponía directamente al auto en los autos antiguos lo que pasa que gasifica mucho probablemente le conviene hacer esa carga y descarga en el taller después que eso se estabiliza va a notar que tiene el funcionamiento normal igual que cualquier batería con esto no compran placas no compran separadores no compran ácidos y pueden recuperar una batería realmente hasta la próxima y si les gustó el video denle like gracias a la gente que ha colaborado y estoy contento porque tiene mucho éxito nuestro canal y la gente nos respeta y nos ha dado muy buenos augurios hasta la próxima